En este sentido, pues se les ha brindado atención hospitalaria, ambulatoria, en este sentido. Ese es el tipo de atención, no se le ha dado atención por otro tipo de becau. Poder brindarnos apoyo entre las instituciones públicas para la atención de los pacientes de COVID-19, con el fin de utilizar la infraestructura entre nosotros y obviamente dar ese apoyo. Entonces, en ese sentido, pues salió la iniciativa de poder apoyarnos, sobre todo para hacer frente a la emergencia de una manera unida.